En el denominado Mes de las Artes, la Asociación Cultural, Artesanal y Artística de Cartago Asoquart realizará desde este 15 de abril en el Museo Casa Belvirrey el evento Cartago Global Expo 2021 que congregará a más de 80 artistas de Cartago, Colombia y varios países invitados. Pinturas, artes plásticas, teatro, cine, danza, fotografía, escultura, música y literatura harán parte de las múltiples manifestaciones artísticas que se podrán admirar y adquirir por parte de los asistentes. Teatro, cine, danza, literatura, vamos a tener una muestra de todos ellos conversatorios y muchas cosas más. Las actividades se concentrarán en la Casa Belvirrey pero también llegarán a algunos parques y centros comerciales de la ciudad. Todo va a ser centralizado específicamente, básicamente acá en la Casa Museo Belvirrey calle peatonal, algunos parques y si se dan las cosas en algunos centros comerciales. Conversatorios y charlas hacen parte de la programación que busca promover la importancia del arte. Así que desde que está Socuart trabajando por la cultura en Cartago siempre da propendidos precisamente por eso por trabajar para que todo el conglomerado de Cartago, toda la gente de Cartago sin distingo porque es que el arte no tiene estratificación, no tiene religión, no tiene tinte político, entonces es para todos. Así que todos tenemos esa oportunidad de llegar a la Casa Belvirrey y apreciar la exposición, de ver las actividades culturales que se tienen programadas tanto en la calle peatonal como en los parques y obviamente en los centros comerciales. Cartago Global Expo pretende también apoyar a los artistas que han sentido los efectos de la pandemia por las restricciones para realizar su trabajo. El compromiso de los artistas ha sido 100%, ellos han estado muy ávidos de este tipo de eventos porque venimos de una situación, incluso todavía la estamos viviendo, que nos obliga mucho a bastantes restricciones y eso es lo que estamos viendo en este momento, es cuando nos enfrentamos a esto los artistas ya vienen como con esas ganas de expresar, de sacar adelante su, de mostrar su arte, pues están al 100% comprometidos con esto. Más de 80 artistas de Colombia y 15 países más los esperan desde este jueves en la Casa Belvirrey y la peatonal de la 13. Pues es una exposición internacional, sé que si bien es cierto que fueron más de 80 artistas que se inscribieron de más de 15 países y tenemos muestras de todo ello, presencial, pueden admirar ese tipo de obras pero ¿sabes cómo pueden apoyar sobre todo a los artistas de Cartago y de Colombia comprando las obras de arte? Si ustedes vienen hasta acá, hasta la Casa Museo del Virrey, se van a dar cuenta que las obras de arte no son de alto valor y si vienen a escuchar, uno de los conversatorios que tenemos, precisamente el 16, habla de eso, de por qué comprar obras de arte, por qué comprar arte, a Socuar siempre lo que ha querido, sencillamente, es buscar que la gente, en el consciente de la gente, esté el consumo de cultura. Cumpliendo con las medidas de bioseguridad, todas las personas son bienvenidas a Cartago Global Expo. Vamos a tener varios horarios, la exposición va a estar abierta desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y las expresiones culturales van a ser sobre todo en las horas de la tarde, después de las 4 de la tarde. Son públicas, son hacia la casa, hacia la peatonal, pero los conversatorios van a ser en este recinto y hay conversatorios desde las 10 de la mañana y hay otros desde las 4 de la tarde.